revisando aquí nuestros babies y de paso hay que ver, recuerdan esta colmena, ayúdame por favor aquí hicimos una introducción de una soberana que estaba muy bonita, ojalá la hayan aceptado porque usted sabe que de todo pasa en la vía del señor, ahí está, recuerdan esta colmena que le dejamos acá su alimento incluso vamos a ver si la sacaron, vamos a ver si, hola, estas se acuerdan que había una caja acá, esto los hizo en el vídeo de crear colmenas sacamos de acá la madre con su cámara de cría y acá dejamos solamente esta cámara para que recoja todo lo que es la pecoreadora y todas las abejas con un solo cuadro de abejas, de un cuadro de cría operculada, así les mostré, ¿verdad? un saludo para quien, en Huancabérica, atención, Huancabérica, señores, yo lo sé en Huancabérica para nuestro amigo con con Manuel, ¿no? con Manuel Maraví, 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 que maravilla, Calomino vamos a ver, a ver espacio, a ver, miren, por favor, miren, si ha salido debe haber cría, no hay, no hay, acá está, huevo, huevo, acá hay huevo, entonces ya estaría, ya estaría libre vamos a ver, vamos a ver, en dos gozos está la jaula, humito, humito, acá todavía la viejita está todavía nerviosa, miren, ella no cambia todavía pues su, a ver, vamos a ver cuando la soberana ahí esté poniendo ella, ya, cuando su cría crezca, ya va a ser la cría de ella, pues no vea su, su genética, ahí está, ve, ya la han sacado pues ah, miren, logra ver la postura, logra ver la postura aquí al lado de la jaula, perladita, linda, ojalá se vea, bueno mmm, qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, qué bonito, un saludo para los amigos en Oxapampa, de donde me han llamado también de varios lugares, qué maravilla, miren esta es ya, esta es ya la postura de ella, pero no la ve, mira acá la postura de ella, a ver si logra ver ahí está la reina, mira, ahí está la soberana uy, 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 quiere, 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 no, 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 es que sabe que no lo hemos visto y usted está haciendo humo como le digo todavía, cuando están acá todavía hay que, cuando están recién introducidas hay que, hay que tener mucho cuidado a nuestros amigos de la familia, a Picola, entonces, este, a Cobamba, ¿crees o no? sí, a Picola, a Cobamba, la familia Maravilla, pásenlo muy bien, muchachos, muchas gracias, al amigo Percy también, a cada uno de los amigos que nos escriben ok, vamos a dar una vez más alimento y ahí cerramos ya, ya aceptaron entonces, miren, aceptación de esta, de la forma de hacer los núcleos entonces, como le dije, estamos cambiando esta genética también, la reinita que acaban de ver, es una nueva reinita que vamos a probar también estamos haciendo selección genética aquí de amigos, para mejorar en todo nuestras abejitas ellas todavía están un poco nerviosas, como le digo, han estado, vamos a ver cómo, cómo resulta ahora la cría de aquí a dos, tres meses ya la cría de ella estará comportándose como, como debe ser la cría de esta jovencita amigos, amigos, cumpliendo con los saludos, muchísima gente que nos inscribe después llegamos a traer un pancito para, para saludar a todos los amigos mientras tanto, sigámoslo pasando bien y nosotros aquí en Cajamarca, Chaparrita Vis, seguimos trabajando entonces vamos por aquí